Esa parte no me toca. Hace un ratito hablábamos de la presentación de la serie de Máxima, la princesa holandesa, pero que es argenta. Nosotros tenemos siempre algo que ver en algún lugar del mundo. Y allí estamos con Paulita Galoni en el Four Seasons. Contame, Paulita, ¿qué haces por ahí? Primero, hola, amiga, ¿cómo te va? Contame, ¿qué haces en el Four Seasons? Nosotros tenemos al mandabás acá con nosotros, pero contanos vos, ¿qué haces ahí? Lo tienen al jefecito del Four Seasons, que acá todas las chicas le mandan un beso, especialmente Pamela, que me recibió tan bien. Pero ¿saben qué? Yo quería hacerles toda una entrada triunfal del Four Seasons, mostrarles este hotel, esta mansión tan simbólica para la Argentina. Pero acaba de entrar Delfina Chávez, la protagonista de la serie Máxima, que es la que se presenta hoy. Y, bueno, la verdad que es la sensación del momento Delfina. Y la tenemos acá, miren lo diosa que está. Está posando. Ella es la protagonista de la serie Máxima, como yo les contaba hace dos minutitos. Se va a estrenar por Max el 15 de agosto, la semana que viene. Pero tenemos la suerte para Débora sin vueltas de poder estar en esta premiere, en esta muestrita para unos poquitos, para ustedes, chicos. Para tenerla exclusiva para Débora sin vueltas, y nada más. Pauli, ¿se sabe cuántos capítulos tiene? ¿O es película de serie o película? Es una serie de... No, es una serie, y les digo que ya nos anunciaron que va a haber una segunda temporada. ¡Me encantó! Así que lo interesante acá es que está basada en un libro que se llama Motherland, que lo creo, lo realizó, lo escribió una periodista holandesa. Se dice que en el fondo un poquito a Máxima tuvo que ver... Ay, me adelantaste una pregunta. ...en la Casa Real Holandesa. Sí, la Casa Real Holandesa no lo va a blanquear, chicos, porque la verdad que no es algo que están acostumbrados los holandeses a mostrar su vida privada, pero sí es cierto que hay mucho contenido en este libro que, digamos, las fuentes son íntimas amigas de Máxima, familiares de Máxima. Entonces nos devela un poquito que el visto bueno de Máxima está. Pero, Pauli, dicen que la serie no es a favor, que se cuenta toda la parte del papá... Que no se quiere saber. Claro, que aparece la parte de Jorge Sorreguieta como que era secretario del gobierno de Videla y que muestra toda esa parte. Llega hasta antes del casamiento, o sea, cuando ellos se enamoran. Termina ahí, después seguiría. Pero parece que esa parte no la deja... O sea, no la deja bien parada, la deja como pasó, o la verdad. No, le cuentan una historia real. No, claro, lo que pasa, Gaby, es que, digamos, esa es la contra quizás que tiene Máxima, que en su momento al padre de Máxima lo investigaron y fue una investigación que después se... Digamos, fue internacional, digo, fue una investigación que estuvo al alcance de todos nosotros, el resultado, con lo cual no se puede esconder nada de eso. La verdad es una sola, el resultado es uno solo, y es que Holanda, un país que lucha por los derechos humanos, dijo bajo ningún punto de vista que una persona que participó de un gobierno de facto, como el de la Argentina, no puede estar en el casamiento de una reina. Aparte, Pau. O de una futura reina, porque en ese momento ya se sabía que ella iba a ser la reina en algún momento. Es el relato de una realidad, guste o no guste, es el relato de una realidad. De hecho, no pudieron estar en el casamiento de su hija. No pudo estar el padre y la madre decidió no ir. Y la madre acompañó a su marido, lo cual está muy bien, porque bueno, pero también es cierto que dentro de lo... Ayer lo hablábamos, dentro de lo que tiene que ver con las coronas, me parece que la corona de Holanda es un poco más flexible que el resto. No llega a ser Mónaco, que es un viva la pepa, pero al lado, tiene como más libertad. Y por eso quizás se le permitió, porque yo creo que en la corona inglesa, no sé si hubiera tenido posibilidad máxima con el pasado del padre de tener acceso a... Igual la corona inglesa no se privaron de nada. Pero la corona inglesa, son todos un quilombo, olvidate, pero digo, a priori es un poquito más flexible. Incluso si se la vea máxima, mucho más libre y mucho más normal, digamos, que el resto de las coronas que son tan acartonadas. Al cual. Contame, Pau. Yo acá, perdón, no, pero yo acá tengo... Hola. Hola, ¿todo bien? Estamos para el canal de la ciudad, para Débora Simueta. Ay, Paulita. Que estrenó esta semana, así que mirá el lujo, chicos. ¡Genial! ¿Estamos en vivo? En vivienda, sí. Ah, perfecto. Hola, Paulita Chávez, Débora D'Amato te saluda. Siempre hablamos de hijos y nada más que de hijos. ¿Cómo te va? Hace un montón que lo hablamos. Es verdad, ¿eh? Sí, escuchá... Contame, Paulita, ¿qué se siente tener una hermana estrella presentando? Hermana reina. Presentando reina. Ay, sí, un orgullo enorme, la verdad que... Como que viví todo el proceso de lo que le llevó el casting y cuando mandó su primer casting y que no se podía decir nada y que me parece que quedé y que yo qué sé. Y la verdad que estar viéndolo ahora, bueno, en la presentación acá, pero todo lo que fue afuera, cada persona que viaja me manda fotos de tipo todo landen, papelada con su cara. Así que muy contenta. Orgullo pura. Sí, sí, obvio, me da como orgullo, me da nostalgia también. Auli. Ay, guau, qué rápido pasó todo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Tal cual creció. Auli, soy Gaby Oliveri, que no estoy ahí porque estoy trabajando acá, ¿viste? Que yo tengo varios trabajos. No estás acá. Estoy trabajando en el canal de la ciudad. Me lo robé, Paulita, me lo robé. Ahora empecé esta semana. Muy bien. Pero escuchá, ¿y tenés cuñado? Eso se puede decir. Ah, déjale en plazo. Adelfi, ¿tiene novio? ¿Estás de novio o no? ¿Qué sabés? Ella qué dijo. No, no sé. Yo te pregunto a vos. Que digas vos, dijo. Que responda Paula y yo me voy. No me metas en compromiso. Ay, porque está... Se da calor, chicos. No, o sea, sí. No metas en compromiso porque soy la típica... Soy la... ¿Sabés quién soy? Sí. Soy la Nazarena de Barbarita Vélez. Terrible. Como te atrasca, mete la pata. Igual el pibe... ¿Te lo grafiqué? El que hace de Guillermo está muy bueno. Me hacía más, mi hija con todo su alma. Estaba totalmente emocionada por su hija, todo, y ella ventilaba todo. Entonces yo estoy en ese estadio estoy. Bueno, pero... No, es divino. Sí, lo conocemos. Yo por lo menos lo conozco por videollamada, pero tengo entendido que ahora dentro de poquito llega, así que lo conoceremos. Ah, bueno. O sea, pero si lo conoces por videollamada no habrá sido porque te hizo un casting. Es cuñado, entonces. Sí. Y ahí está. Bueno, las grabaciones entre escena y escena me llamaban. Mirá cómo la arreglé. Está muy bien, está muy bien. Estás guapísima. Muy linda. Mirá, se ven esos hombros increíbles. Divina, divina. ¿Qué están por hacer? Yo le quiero preguntar a Paula, no, quiero preguntarle si se animaría a hacer... Porque hay tanta biopic. ¿Tanta qué? Biopic. Sí. ¿Te animarías a hacer la de los Alfonso Chávez? Pero no sería entonces, sería la mía. El otro día estaba pensando y digo, ¿qué me coparía hacer ahora? Como que viste que me dio a mí la vida y la carrera me fue llevando por diferentes lugares y me encantaría poder hacer ahora algo así, no sé si una serie igual, pero algo de actuación y eso me coparía. Y, Pauli, ¿te gusta Máxima? Como la seguía, ¿sabes su historia? ¿Te gusta como reina? No puedo opinar mucho porque la verdad que la de la realeza y todo eso no tengo ni idea. Me parece ella divina. Me encanta cuando ponen todos los videos de ella bailando, que empieza a bailar al ritmo de todo lo que le pongan, así que eso me divierte de ella y, bueno, que es argentina. Es que daría la sensación de lo que hablábamos recién. Ahora, tenemos que dejar porque no pasó por la alfombra roja. Bueno, gracias. Agarramos nosotros primero. Eso grande. Gracias, Pauli. Un ratito, Gaby, así te abrazo. Así paso. Chao, linda. Mirá qué divina que está, ¿no? Con una transparencia mona. ¿Quién es tu vestido? Mío. Todo mío. A look. A que puede, puede. No, no. Eso está bueno, Pauli, para que las señoras vean cómo vestirse. Vengan acá. Claro. Miren, miren esta convención de periodistas, actrices. La tenemos a... Mirá, María de Cerro. ¿Cómo va? Bueno, está todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo estás? Nico Pedalta. Hola, Pau. Hola, Pau. Hola. Agarrame la Pía, por favor. Acá en la Argentina no tenemos realeza. No. Tenemos tu libro, querida, que eso sí es importante. Bueno, algo es algo. El Perón, que está por ahí, se lo recomiendo. Pía, quiero hablarte, Débora D'Amato, porque quiere saber sobre tu vida, qué está pasando y qué opinás sobre la realeza argentina. Bueno, acá, mirá cómo, ¿dónde estamos? Hola, Déborita querida, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pía? Vos no te perdés una... ¿Cómo haces, querida, para estar en todos lados? Viste, no, me intriga mucho esta serie hace mucho tiempo. Estaba como desesperada sabiendo cuándo era el estreno y cuándo... Bueno, en realidad estaba buscando la nota con Delfina. Claro, obvio, me parece muy bien. Para uno de mis tantos trabajos. Y bueno, como venía un poco difícil, pero dije, sí, quiero ir, quiero... La verdad que uno no tiene todo el tiempo la oportunidad de poder disfrutar este tipo de eventos donde ves, hoy las plataformas ocupan un lugar súper importante. ¿El cual? Y estar acá viendo... Y aparte uno se reencuentra con un montón de gente que no ves hace un montón. De Copa Máxima como rey. Sí, me estás cargando. Olvídate, no vamos a ponernos a hablar porque nos echan del canal. Pero escuchame una cosa, de Copa Máxima como rey, con la historia de Máxima... Me encanta. Me encanta todo el camino que hizo para llegar a donde está. De verdad que no lo digo, no, porque me está haciendo la nota, pero me volví como fanática en un momento y leí el libro de Paula. Que de verdad lo recomiendo porque la serie que van a ver no tiene nada que ver con el libro de Paula. En el Paula están todos los condimentos... Mirá, y allá lo veo a Rodolfo. Todo lo interesante del tema. Esta es una parte de una historia mucho más naif, es una historia que ella autorizó de alguna manera y está contada. Pero bueno, acaba de llegar Delfina, está en las tres máximas de las distintas edades. Así que está buenísimo y me encanta saber siempre mucho. Y bueno, vine acá. ¿Y quiénes son nuestros royals? Mirta. La familia Legrán. Claro, ahí está Mirta. Mirta, Marcela, Juana. Juana. Sí. Es la única realeza que tenemos. Es así. Sí. Y Susana, ¿no, chicos? No, pero no es realeza, Susana. Yo creo que... No, no es realeza, totalmente. Chiquita es realeza. Chiquita es la del té de los domingos, todos los domingos de su vida a las 5 de la tarde con sus amigos. Es la de su chofer que la espera. Es la persona que la compañía. Chiquita se fue a vacunar contra el COVID y era una diva. Yo me fui a vacunar contra el COVID con todos los pelos parados. Chiquita salió toda maquillada, peinada, maravillosa, divina. Como la reina de Inglaterra. Pia, soy Gaby. Gaby Oliveri, ¿cómo estás? Hola, escuchá, a mí me confundieron con el virus cuando salí. Hola, Gaby. No, te quería decir que Pauli... Bueno, Gaby, ¿vos qué haces ahí que no estás acá? Bueno, estoy trabajando acá. Estoy trabajando, ahora voy, ahora voy. Pero te cuento una cosa. Qué graura. Pauli se pisó y dijo que está viniendo de visita, Martín. El que es protagonista y es novio de Delfina Chávez. Que está viniendo a la Argentina de visita. Ah, contó. Sí, sí, que está viniendo de visita. Ah, me encanta. Para que vos ya sepas, está llegando, así que atentí. Así que preguntá. No hoy, pero va a estar pronto por Buenos Aires. No se conocen. Acá estaba el papá, recién estaba el papá de Delfina y de Paula, estaba acá atrás. Y le dijo que no la conocí. No, no, no le pregunté nada, pero si no... Hola, Paulita, que con esa cara... Escuchame una cosa, Pia. Paulita, con esa cara de buena que tiene, va a lo dar y le pregunta por el yerno. Claro. Y lo atraganta, con un minuto avisando. Ya sé, ya le dije dónde está. Ahí me lo marcó. Ahí me mandó tarea. Ahí le mandé tarea. Gracias por producir, Pia. Andá, esa es la nota. Es ahora. Es ahora, Paulita. Te agradecen. Bueno, venga, vamos a agarrarlo al papá. Preguntarle de una por el yerno. Si lo conocieron al novio. Y tal cual. Permiso. Acá queremos hablar del canal de la ciudad, de Débora Sin Vuelta, el programa de Débora de la ciudad de Mato, si el padre conoció al nuevo yerno. Sí, claro que sí. Acá te va a escuchar hablar, Débora. Y Gaby Oliveri y Mertedes. Hola, hola a todos. Bueno, te queremos felicitar primero por la presentación de tu hija y además por el yerno. Es como una doble felicitación. Sí, tal cual. Genial. Bueno, no está acá. Va a venir el 22. Lo estamos esperando al rey. Es un divino, la verdad. Pero me imagino, Paula recién contaba que lo conocieron por Zoom, por decirlo de algún modo, ¿vos llegaste a viajar o tú bien no lo conociste? Claro, yo viajé a la presentación de Máxima en Ámsterdam y estuve viviendo con ellos, así que nos conocemos muy bien, hasta jugamos al tenis juntos. ¿Juega bien? ¿Juega bien? ¿Juega bastante bien? Ah, bien. Bastante bien. Sí, le gané igual, ¿no? Ahí está, esta me gustó más. Ahí, por eso es buen yerno, porque se dejó de ganar o le ganaste. Muy bien, ahí me gustó. No, no, le gané, le gané, no se dejó de ganar, le gané. Pero los ves como muy enganchados, ¿viste? Va para largo. Vos que has tenido tus historias de amor también. Sos un experto en amor. Así que los ves bien. No tanto, no tanto como experto, pero ponele que sí. Miren, chicos, acá lo tenemos al yerno. Ahí está, tal cual. Es un bombón, súper conocido en Ámsterdam. Y digamos todo, William tiene que agradecerle la vida. El protagonista que le pusieron. Es más lindo que William. Digamos la verdad. Le pusieron un bombón. Sí, yo creo que Máxima debe decir, ojalá me hubiera tocado. ¿Quiere el doble de riesgo a Máxima? Obvio. Máxima lo quiere. Muy guapo, muy guapo. Pará, ¿y viste la serie? ¿Qué fue lo que más te impactó de la serie? Sí, que acá, como buen papá. ¿Qué le está? Vi tres capítulos de la serie. Les va a gustar, les va a gustar mucho. Es muy dinámica. Tiene la historia bastante fuerte de la familia de Máxima. Bastante bien abordada. Y está muy bien. Tiene notas cómicas que se las dio Delfina. Está muy buena. Les va a gustar mucho. La van a disfrutar. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Decía, Paulita, estabas preguntándole justo algo cuando te interrumpimos. No, pero yo le decía que como buen papá, vos estás mirando, no tengo el retorno, está mirando atento a su hija que va pasando todo el circuito. Exacto. Y él está atento mirando todo el recorrido. Porque, claro, ella no está mirando solo a Delfi, sino también a Paula, ¿viste? Tengo dos para. En realidad tengo tres. Lo que pasa es que tenemos uno que está lejos, ¿no? Pero en realidad son tres. ¿Dónde está tu otro hijo? Mi hijo vive en Australia. Está en Australia. Sí. Estuvo en Amsterdam con nosotros, se vino a la inauguración y nos quedamos unos días juntos. Bueno, así que el representante de la familia, el paterfamilia, está acá, dijo presente y está controlando a las chicas. Aprobó. Las que las hicieron. El que colaboró, va. Aprobó, aprobó todo. Bueno, vamos a ver si la podemos enganchar a Delfi. ¿Quieren? Vamos. Vamos. Si no, entendemos que es un momento en que están todos abordando. Chau, chau. Gracias. Bueno, chicos, a ver qué más hay de todo. Pero no saben, está lleno de celebrities. Todo el mundo la quiere agarrar, por supuesto, a la protagonista de la serie. Pero llegan celebrities, estilistas, productores, todo el mundo interesado en hablar con ellos y en hablar con ellas, chicos. Ahora, Paula, te pregunto algo. Es la mujer. Por supuesto, si tenés la posibilidad, me avisás y me callo. Pero mientras tanto te digo, vos que tuviste la posibilidad de escribir el libro con todo lo que eso significa, con los condimentos extra, más allá de que la vida allá de por sí que todos conocimos tiene un montón de condimentos interesantes para hacer una historia distinta. Es una gran oportunidad para Delfina, para una especie de plataforma y de ahí salir para el estrellato, me parece, esta posibilidad. Sin lugar a dudas. Ustedes piensen que esta serie primero se estrenó en Holanda, pero allá se convirtió automáticamente en un hit. Y estábamos esperando acá en Argentina porque sabemos que en Latinoamérica, si bien pareciera como que la vida de máxima para los latinos quizás no es tan atractiva porque la realeza realmente, si vos lo hablás en la parte latina, no existe. Claro. Pero al ser argentina, tiene un condimento que lo convierte en un cuento de hadas. Claro. Si realmente en el cuento de Disney... Las mujeres, Pauli, las mujeres se identifican porque no es de cuna de oro. Fue una chica común, entre comillas, que llegó... Entre comillas, entre comillas. No, no, pero bastante... Común es otra cosa. No, no, pero ella era de una familia clase media. No, estaba rodeada de ricas, pero nunca fue rica Máxima. Máxima ahora es millonaria. Bueno, hoy sí. Pero le prestaban la ropa para ir a esquiar, no tenía... Se llevaba la comida al colegio, al Northland, está bien que era el mejor colegio. Bueno, por eso te digo... Pero no tenía para comprar en el kiosco del colegio. No, yo te banco, pero lo que digo es, no es que iba a un colegio del Estado. No, no, no. Los padres no llegaban a fin de mes. Estamos hablando de una familia que supo ser acomodada y que quizás fue venida menos. Mucho más aspiracional que rica. Ella era la pobre de todas sus amigas, pero llegó. Llegó a un lugar donde a las mujeres... Pero para nadie pone en tela de juicio que de verdad esta pareja se enamoró, ¿eh? Bueno, chicos, a ver, ahí viene Delfi. A ver. Delfi, del canal de la... Te queremos saludar rápido, al canal de la ciudad, que te quieren saludar. Gaby Oliveri está ahí, que no puede estar acá. Sí, no podemos estar, pero te estamos... Delfi, te estamos promocionando la serie acá con Débora para que sea un éxito. Pero contanos por qué tiene la gente que mirarla, qué es lo que más le va a enganchar a la gente. Gracias, chicos. Gracias por el interés, por el tiempo. Gaby, recibí tu nota ayer. Bueno. Dándome éxitos. Te agradezco de corazón. Todo lo mejor. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿por qué crees que la gente la tiene que mirar y qué le va a enganchar? Te puedo decir que me parece que muestra muchas situaciones que pasaron puertas para adentro, que nadie sabe, solo ellos, cómo fueron, pero me parece que cuenta momentos muy íntimos de entre ellos dos, de Máxima con su familia, de la realeza, cosas que fueron hace ya un par de años y en ese momento me parece que estaban bastante cerradas y bastante herméticas y me parece que es la oportunidad de conocer un poco cómo realmente fueron las cosas. ¿Y de Máxima qué aprendiste vos? ¿Qué te quedaste como mujer? Decís, esto está bueno. Además de lo andandés. Claro, sí, no, 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 ojalá, que es cualada supiese hablarlo. A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que no se habla, porque siempre se habla de... Yo estoy acostumbrada en su momento a ver las tapas de las revistas de cómo Máxima estaba vestida y es una mina que estudió economía, que se recibió economía en la UCA, que se fue a Nueva York a trabajar en Wall Street en los 90. Me parece que... Es una luchadora, ¿no? Y en dos años, sí, coincido completamente con vos. Si me conocen en el 99 aérea y en el 2001 ya estaba en una conferencia de prensa hablando holandés con los... No, increíble. Bueno, te vamos a dejar... No, yo... Pero esto solo quiero agregarle, que si el 22 necesitas habitación, avísame. Ya chumearon. Tu papá dijo que vas a tener... Papá, papá, fui prudente. Tu papá ya dio una... que tenés una visita, así que... Pero ¿por qué le preguntan a mi papá? Y bueno, pregúntale a la que tenés ahí. Sí, pero toma una traición. Bueno, no importa. Si necesitas habitación, avísame. No, hacerte una pregunta, Adel Siente, antes de que termines... Todo el éxito del mundo para esta serie. Me escuché. Les agradezco por el tiempo, por las buenas palabras de corazón. Significan un montón. No, lo que yo le quería preguntar, no sé si me escucha, es... Primero si sentía... No, no me escuchó, no importa. No pasa nada. Tuvimos la posibilidad de tener... Es un éxito, vos viste, todo el mundo fue... Nadie se quiso atender la serie. Obvio, Uli. Tuvimos a la protagonista, que se enojó al final. ¿Para qué le mandaste en casa al padre? Escuchame, yo soy hotelero. Le ofrecí dónde dormir, dónde... Para notar con el prive. Pero vos sabés que acabas de armar un quilombo familiar, ¿no? No sé. Yo tenía este problema. Porque se enojó, de verdad, no le gustó. Y olvídate que hoy el padre le dice de todo. Paulita, ¿sos una genia? Fijate ahora si el padre le habla a la hija, la hija al padre. Poco lo que acaba de hacer Gaby. Chicos, viste, como le pasó a Paula al principio. Dice que ella es medio nazarena, ¿vieron? Después se arreglan, ¿no? Sí, total, total. Esperemos, Paulita, ¿sos una genia? Mira, mira dónde me despido. Gracias, hermosa. Todo muy bien. Me despido acá que nos vamos ya a ver el primer episodio. Mañana les cuento todo en Vamos a las chicas. Ay, qué bueno. Dale, me encantó. Ahí estaba, Paulita Galoni, que mañana vas a tener todos los detalles en Vamos a las chicas. Comer Cordero y compañía para, a partir de las 14 horas, por el Canal de la Ciudad. Escúchame, ¿vos te das cuenta lo que hiciste? Sí, no, pero yo le ofrecí pernocte, ¿viste cómo se dice? Sí, pero la cara, le cambio la cara. Te digo más, me escuchó perfecta que le quería hacer una pregunta y se fue. Le dije, el 22 vas a necesitar la habitación. Escúchame, mira acá, mira acá. Me escuchó perfecta que quería hacer una pregunta. Se recalentó, se dio medio ambiente. Pero no con vos, se calentó con ese pobre padre que hoy está todo orgulloso de su hija y de hoy tiene un bolonqui en la casa. Ahora le metí al padre, ¿viste? Tu papá me dijo, ¿qué me van a decir? Pobre hombre, papá. Tenemos que ser un poquito... Débora, sin vuelta es picante también. No, picante lo que...